Muy buenas amantes del frikismo y bienvenidos a mi canal de cine, series cómics, superhéroes y mucho más. Hoy venimos con un vídeo rapidito, una de esas reacciones a trailers que, bueno, aquí van a ser bastante habituales porque a mí me gusta mucho ver trailers, yo disfruto mucho viendo trailers, yo me emociono viendo trailers y me encanta compartir esa emoción con todos vosotros, con toda la gente que me sigue, con toda la gente que me pueda conocer también en esta plataforma que es YouTube. Y bueno, vamos a reaccionar a una película que se va a estrenar el próximo mes de mayo y que está dirigida por Zack Snyder, un director bastante aclamado en los últimos años y con un renombre bastante potente. Se trata del tráiler de Army of the Dead, la nueva película del cineasta, director de las últimas películas de DC, de El Hombre de Acero, Banda de Superman, Liga de la Justicia, la de Zack Snyder, la del corte largo, el de las cuatro horas. Y este es un regreso a las películas más normales, ¿no? Es un regreso al mundo de los zombies en el que ya, bueno, se fue su carta de presentación en el mundo de Hollywood allá por 2004, creo recordar, junto a James Gunn, que hizo el guión de Amanecer de los Muertos, el remake de la de Romero. Y ahora vuelve con una película bastante gamberreta, de mucha acción, con un tono de comedia o incluso, no voy a decir una parodia de los zombies, pero bueno, también se podría decir, por lo que he estado leyendo, hay bastantes cosillas muy chulas en el tráiler, muy gamberras, muy de locura y me ha generado mucha curiosidad, tengo ganas de verlo, el primer adelanto me gustó bastante y en este tráiler, que esto ya es tráiler como tal, de cara de estreno, pues tengo mucha curiosidad, mucha gente me ha dicho en redes sociales que está bastante guapo, que le he hecho un vistazo y tal, así que vamos a aprovechar y vamos a hacer una reacción aquí en el canal. Así que si tienes ganas de verla, te pido por favor que te quedes y que me acompañes. Bueno, pues ya estamos preparados para ver el tráiler de Army of the Death, El Ejército de los Muertos, lo vamos a ver en español, en castellano, está en el canal oficial de Netflix, por si le queréis echar también vosotros un vistazo, porque no os gustan las reacciones. Y sin más dilación, comenzamos, que son tres minutacos. ¡Uh! Son tres minutacos, eh. A ver qué es lo que, a ver qué es lo que cuentan. ¡Uh! ¡Era Bautista, ¿no? Con gafitas. A ver, estás titulado. ¡Dia, cincuenta, cincuenta kilos! ¡Qué bonita la canción! We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness The boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces Think about it. Everything we did, all those people we saved Look what it got us. You don't mind my safety But what if I could see you're out of a face Of just once We did something just for us Oh, what is it? ¡Hostias! ¡Empieza la mandanga, gente! Oh, what's the thing! The vault In the vault In the vault In the vault In the vault With the 32-hour windmills I'm going to blow it up Find the safe This should be a simple In and out It's not too late to go back ¡Y así hay muñecos! ¡Hostia! ¡Vaya rollazo tienen, ¿no? Los zombies Ah, que son listos ¡Hostia, que viene una sociedad, ¿o qué? ¡Qué raros estos zombies, ¿no? Corren como Flash Con una mandanguita ahí, ¿eh? Diciendo Elvis zombificado Qué guapo el montaje del trailer, tío ¡Hostias! ¡Pero qué es esto, tío! ¡Ah, de locos! ¡De locos el final, eh! ¡Hostia, cómo mola, ¿no? El tigre ese zombi El tigre zombificado Pues muy molón Pues muy molón Me ha flipado Vamos a comentarlo Bueno, pues trailer de Army of the Dead He visto Y la verdad que he probado con nota, ¿eh? Exactamente lo que yo me esperaba de esta película Cuando leí la sinopsis Y cuando empecé a conocer un poquito más de detalles Sobre el tema de la producción Que habían tenido y que había sido Y lo que perseguía realmente Una película divertida Escacharrante Alocada Con bastante acción Con, pues bueno Con una buena dosis, ¿no? De zombis Los zombis raros, ¿no? Los zombis Como que se pueden agrupar en sociedad Y son más listos Y corren como Flash Y hacen cosas molonas, ¿no? Es como que estos zombis Son zombis guays No son el zombi al uso, ¿no? Este zombi es un zombi modificado Convertido en zombi molón Zombi que se flipa De hecho, los zombis que se flipan Son capaces de darse el lote zombificado Y de tener un puto tigre zombificado también A mí reconozco como no Es un género que a mí me guste particularmente O sea, a mí lo de los zombis Pues me da igual O sea, estos cambios He visto gente que estaba mosqueada con los zombis A mí me dan igual los zombis Me refiero Yo quiero echarme unas risas Espero que no sea de sustos No me gustan los sustos Lo llevo muy mal con los sustos Pero esta tiene pinta de ser bastante chula Esta tiene pinta de ser una peli de zombis Pues que a mí me vaya a acabar gustando Y todo Es una peli de zombis Que no me asusta Que no me da miedo Que no me genera terror Sino que me da buen rollete, ¿no? Me va a hacer de risa Voy a ver un montón de acción Me van a pasar cosas raras Voy a ver cosas rocambolescas Cosas que vaya a decir ¡Hostia! ¿Qué cojones es eso, tío? Que me estás poniendo la puta cara, bro En definitiva Una peli Que vamos a pasarla bien Vamos a disfrutarla el mes que viene Han dicho Y esto no lo tengo muy claro Porque a mí me lo han dicho por WhatsApp Y por lo tanto No es información que yo haya verificado Simplemente me acaba de venir aquí a la cabeza El recuerdo Han dicho Que en España se va a estrenar Tanto en Netflix Como en cines No sé si en todos los cines No sé si es verdad esta información Vuelvo a decirlo Me ha llegado un WhatsApp En el grupo de WhatsApp que tenemos Y Diego Arjona me ha dicho Oye, que también se estrena en cines en España No le he verificado la información Me creo a Diego Arjona Si luego resulta que no Pues Diego, te odio Así que a la gente que le guste mucho este rollo Le gusta mucho el director O le llame mucho la atención Que sepáis que si Esta información es cierta Se va a estrenar también en cines A mi la verdad es que Me conformo con verla en casa Porque como ya os digo No es un género que a mi me llame mucho la atención Si fuera una peli de superhéroes O si fuera otro tipo de historia Seguramente preferiría el cine Antes que mi hogar Porque siempre me suele pasar Que disfruto más las películas En el cine Que en mi casa Pero esta tiene unos ingredientes muy chulos Para pasar una buena noche con mi pareja En el salón Viendo la peli Riendonos de las cosas más descacharrantes De las cosas más locas Y pasando una buena noche de cine Que últimamente cuesta más Elegir buenas películas Como hay tantas cosas Como hay tantas plataformas Y tantas pelis Y tantas series Y tanto no sé qué Esta al menos yo creo Que tiene ese certificado Ese sello de calidad Que dice A reírse A pasar un buen ratito Viendo la película Así que a tope Con los zombies de Snyder Y a tope Con Army of the Dead El próximo mes Hablaremos de ella Y nada más chicos Dale un buen like Suscríbete si no estás suscrito Me gustaría saber Tu opinión en los comentarios Sobre el trailer Si te ha llamado la atención Si te gusta Si no Si la idea es a ver al cine Si prefieres la casa Lo que sea Lo que sea Dame feedback Que queda bien rico el vídeo Que queda bien rica la reacción Y hay mucha gente Que ve los vídeos Leyendo los comentarios Así que también tenéis Una responsabilidad Tecleando ¿Vale? Ser responsable Teclea Y nada más Un saludo a todos Espero que paséis Una gran jornada En este 14 de abril Miércoles 14 de abril de 2021 Esto ha sido todo Desde David Lorao Este ha sido David Lorao Un servidor Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos mañana Para hablar de lo nuestro De cine, serie, cómics, superhéroes De todo eso Suscríbete Dale like Haz cosas Haz cosas en Youtube Que para eso tiene botones Dale a los botones A ver que pasa Sé como Homer Simpson En la central de un nuclear Dale a los botones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!